¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estos hechos que se han presentado el día de ayer, pues rechazamos tajantemente, no compartimos para nada sobre ello. Somos partícipes del respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, desde el día de ayer que tomamos conocimiento, desde la Comisión de Transportes que presido, solicitamos la información respecto al tema con el gerente. Y bueno, el día de hoy hay coordinación con el despacho de alcaldía. El alcalde se ha coordinado con la Gerencia de Recursos Humanos y se ha tomado la medida de separarlo de sus funciones al inspector y también su proceso disciplinario respectivo, tal como le estipula la norma administrativa. También, como parte de la reestructuración que ya veníamos conversando o coordinando, desde el despacho de alcaldía se ha tomado la decisión de separar a dos coordinadores de los cinco que hay como parte de la reestructuración. Y bueno, incidir y reforzar más el tema del fortalecimiento de capacidades a los inspectores. Como siempre lo hemos venido haciendo, vamos a tratar de coordinar con algunos especialistas más en el tema para que fortalezcan en el marco también de los derechos humanos. Y pedirle a la población de Cajamarca que tengamos la calma, que tenganlo por seguro que este tipo de medidas no las toleramos, no las aceptamos y que si tenemos que sancionar en la parte administrativa de acuerdo a nuestras competencias, la vamos a hacer. Y si es que tenemos que denunciar a la vía penal, pues tenganlo por seguro que también lo vamos a hacer, pero no vamos a tolerar en la calma que vamos a seguir identificando de repente malas actuaciones y buscar la sanción respectiva. ¿Cuál es el llamado a los mototaxistas? Ya en la mañana mismo fueron al depósito municipal, están en realidad con los ánimos enardecidos, molestos por este hecho, de que ya prácticamente ha venido siendo acumulado con otros incidentes más. Sí, bueno, definitivamente la impotencia, de repente, que tienen, y el compromiso, el compañerismo que tienen entre colegas, ellos ha generado quizás la protesta. Claro, si bien es cierto, también a veces no hay ir a los excesos, pero bueno, definitivamente respetamos el tema de la protesta de una manera pacífica, pero frente a ese tema, decirles a los mototaxistas que nosotros vamos a seguir trabajando, coordinando. La próxima semana tenemos una reunión de la Comisión Técnica Mixta, donde está involucrado ahí el sector de taxis y mototaxis, y ahí con los representantes vamos a coordinar y tomar algunas acciones para seguir coordinando, seguir trabajando, por el bien del transporte, por el bien de Cajamarca. ¿Este mensaje llega a los dirigentes de las unidades menores permanentemente? Sí, definitivamente llega, vamos a tener que incidir para quizás ponerlo mayor práctica, pero como digo, nosotros nos reunimos permanentemente con sus representantes y le vamos a pedir pues de que quizás implementar otra metodología para que llegue a todos y se pueda trabajar y se pueda coordinar y podamos hacer un trabajo de concertación. ¿Se espera también llegar al 100% ya de servicio de estas unidades? Al parecer la cuarentena focalizada ya se va levantando los siguientes días. Sí, bueno, definitivamente nosotros cumplimos con las normas nacionales, en cuanto al servicio del 100% del servicio regular, nos exigieron, bueno, ahí está porque es la norma nacional, nos dan ciertas atribuciones en cuanto al servicio especial, pero esperemos este fin de mes a ver qué es lo que dice el gobierno central, nuestro presidente, y en base a ese tema tenemos que tomar las medidas, claro, y siempre también salvaguardando el tema de la salubridad y antes de tomar alguna medida al respecto.